bien vamos a ver lo relacionado a las fórmulas a través de un ejemplo aquí tenemos en la parte superior funcional lógica de excel los indicadores o las indicaciones de completar cada uno de los espacios aplicando la fórmula vamos con la primera la primera dice acá promedio de notas para ello voy a utilizar la fórmula promedio hacemos entonces igual recuerden estructura el nombre que es promedio abro paréntesis y sabemos que es de b7 a d7 entonces ponemos aquí b 72 puntos de 7 ese sería el rango cerro paréntesis y le doy enter los equipos observar que ya tengo el promedio y le doy enter fíjate como me lo pone acá y aquí arriba también ahora me pongo a tipear todo eso por acá no utilizo la función relleno extremo inferior derecho mantengo presionado el mouse el botón de izquierdo y bajo hasta el final y ya automáticamente vemos cómo me copio la fórmula ok y entonces tengo listo la función promedio bien entonces lista la función promedio vamos a irnos ahora a la siguiente función que sería la función sí aquí en la función sí podemos ver que para la columna estado debemos tomar en cuenta que si el promedio es mayor o igual a 5 el alumno estará aprobado en caso contrario está reprobado entonces aquí vamos para eso vamos a utilizar esta fórmula que se llama sí damos igual si abrimos paréntesis marcamos entonces la primera que sería esta que está acá si es 7 que es el promedio es mayor o igual a 5 punto y coma eso significa que es aprobado para ello debemos colocar comillas colocamos acá aprobado cierro comillas punto y coma abro comillas caso contrario sería reprobado cierro comillas cierro paréntesis enter entonces aquí el meta tomando me está diciendo que si es 7 y es mayor o igual a 5 en ese caso si es mayor es aprobado y en caso contrario cerrar reprobado qué debo hacer ahora función rellenar suelto y ahí está aprobado reprobado dependiendo del sí ya estamos listos entonces con estas dos funciones que serían las funciones promedio y función si ahora vamos con la función max que sería aquí en nota máxima vamos a ver cuál es la nota máxima de todas para eso entonces vamos a utilizar max pero recordemos colocar igual max abrimos paréntesis y vamos a marcar desde acá recordemos la opción seleccionar todas las celdas todas las celdas de el cuadro donde 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 se encuentra en nota cierro paréntesis le doy enter y aquí dice que la nota máxima fue 10 aquí está ahora vamos a hacer la misma operación pero con la nota mínima entonces vamos a poner aquí igual min abro paréntesis y voy a seleccionar el rango con múltiples celdas que se hace el rango de todo completo cierro paréntesis enter menor nota 0.5 bien por ahí debe estar ahora la cantidad de alumnos perdón la nota más repetida eso es una función de estadística que se llama moda vamos a poner aquí igual moda abrimos paréntesis marcamos el rango seleccionando todas las celdas que tengan puntuación cerramos paréntesis enter y la nota más repetida es el número 6 la mayoría esa sería la nota más repetida bien por ahí tenemos ese poco de 6 bien ahora la cantidad de alumnos para eso vamos a utilizar una función que se llama contar ponemos aquí igual ponemos contar abrimos paréntesis y que vamos a contar esta función no funciona con letras si yo me pongo y selecciono contar los alumnos yo sé que aquí hay 10 alumnos imagínense que hay 50, 100 o es todo una institución cientos y cientos de alumnos pero esta función contar no funciona con letras si yo lo hago de acá acá no me va a funcionar por ejemplo si yo hago aquí este rango cierro paréntesis fíjate que hay puras palabras allí y lo doy enter él no me cuenta nada pero si yo utilizo números voy a cambiar esto para que tú lo veas fíjate que ahora está de E7 E7 a E16 si yo le doy ahí se me va a contar la cantidad de alumnos ok entonces repito esta función contar se hace es con celdas que tengan números muy bien ahora total de aprobados ya tenemos aquí las dos funciones máximo y mínimo listas tenemos la función moda lista ya la función contar lista vamos con la función contar.si entonces pongo allí igual contar.si abro paréntesis y ahora le coloco si f7 aquí está f7 él me va a contar solamente el que yo le indique yo quiero ahorita que me cuente él los aprobados entonces cuál es el rango de f7 a f16 voy a poner aquí f16 entonces ya yo tengo el rango contar si de f7 f16 que va a contar punto y coma colocamos aquí y abrimos comillas bueno me va a contar los aprobados solamente cuéntame los aprobados cierro paréntesis enter entonces me dice que hay 8 si es que a simple vista aquí los puedo contar pero imagínense que tengan cientos y cientos o miles de datos aquí en esta voy a hacer lo mismo voy a poner igual contar punto si que es lo que voy a contar abro paréntesis abro paréntesis de f7 que es el rango dos puntos a f16 cierro paréntesis no verdad que no ahí entonces voy a colocar punto y coma abro comillas y ahora sí me vas a contar son los reprobados cierro comillas cierro paréntesis y le doy enter y fíjate y fíjate que no me los contó en este nivel de excel no es necesario que seas un experto o no se pide que seas un experto en fórmulas esto es más que todo para que te vayas adentrando en esto y tengo un ejemplo práctico para que puedas ir familiarizándote con la fórmula o funciones de excel o no se pide que seas un experto